¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura que da comienzo hoy aquí en mi canal Richard1979 Beta Code Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Carlos Juárez Pistolero Y sí, lo digo en castellano porque mi inglés es realmente patético Entonces va a quedar en la traducción literal que es Carlos Juárez Pistolero ¿Cómo estáis? Lo primero daros gracias por pasaros por el canal Gracias por vuestro tiempo, gracias por echar el ratillo aquí conmigo Ya sabéis, compartiendo y pasándonos bien con los videojuegos, con nuestro hobby, con nuestra afición Call of Juárez, deciros que este es el primer juego de la saga Call of Juárez que juego Ya sabéis que estos juegos están ambientados en diferentes épocas, tienen diferentes estilos de juego Este es un juego muy muy especial, es un juego desarrollado por Teclan, el estudio polaco Teclan Y distribuido si no me equivoco por Ubisoft Juego totalmente arcade, esto es un shooter en primera persona totalmente 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 arcade Ambientado en el salvaje oeste Con todos los topicazos que hemos visto en todas las películas de vaqueros del oeste Están en este juego Deciros una cosa muy importante Este juego lo comencé a grabar ayer Quiero decir, ayer desde el momento en que estoy grabando este video Ya lo comencé a grabar Este juego se desarrolla, tiene diferentes, tiene tres partes Historia, Arcade y Duelos Yo por supuesto estaba jugando el modo Historia Tuve ciertos problemas Además, este juego está dividido en recuerdos Son exactamente 14 Y como veis la mitad están desbloqueados porque ya lo comencé a jugar ¿Qué pasó? Exactamente de estos 7 recuerdos me quedaron, o de estos 7 capítulos como queráis llamar Me quedaron 4 vídeos 4 vídeos que por desgracia la capturadora, el gato, nunca me había pasado No sé qué problema técnico tendría Y me quedó todo el vídeo corrupto O sea que los perdí absolutamente todos He jugado el juego hasta el capítulo número 7 A partir de aquí veis que está completamente bloqueado Pero me lo he pasado tan bien Lo he disfrutado tanto Y me apetece tanto subirlo al canal Que voy a volver a rejugar con vosotros estos 7 capítulos Pero de forma diferente Me explico Estos capítulos tienen una duración de unos 20-25 minutos En el otro display que estaba grabando Que por desgracia perdí Estaba haciéndola digamos un poco sin orden Un poco en plan desordenado En un vídeo grababa uno En otro vídeo grababa otro Entonces para hacerlo y tenerlo un poco más organizado Y ahora sé cómo va el tema Vamos a hacer de cada vídeo De cada recuerdo De cada capítulo Vamos a hacer un vídeo Entonces en principio van a salir exactamente 14 vídeos Me da muchísima rabia Que haya pasado esto El primer implicado soy yo por supuesto Pero me apetece mucho subirlo al canal Creo que puede quedar muy divertido Es algo completamente diferente a lo que veis en mi canal Ya sabéis que yo subo Me gustan los juegos con que la historia tenga mucho peso Aquí simplemente es acción, adrenalina, tiroteo Pero muy 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 divertido Con un apartado técnico realmente increíble Y creo que puede quedar muy chulo Y me apetece subirlo al canal Y disfrutarlo con vosotros O sea que para que quede claro Yo he jugado ya hasta el capítulo 7 Pero a partir de ahora vamos a hacer De cada recuerdo De cada capítulo Va a salir un capítulo para el espe ¿De acuerdo? Bueno, también deciros que hay coleccionables Que nos van explicando un poco Como veis En el recuerdo 1 encontré 1 En el recuerdo 2 encontré 2 En el 3 1 Que nos van contando un poco de la historia De personajes del Antiguo Este Situaciones Voy a leeros Todas las que me he encontrando Todas las que he encontrado No van a aparecer Porque una vez que las coges Una vez ya no reaparecen Porque esto claro Es para ir rejugándolo Porque el juego es súper 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 rejugable Entonces Todas las que hayan contido Que he encontrado las leeré Y por supuesto Los que he encontrado con vosotros nuevamente Las leeré Siento daros la chapa Estos 3 o 4 minutos Antes del Let's Play Pero quería que quedara claro Otra cosilla Call of War Juego descargable Es un juego descargable Que si no me equivoco Está para Xbox Live Playstation Network Y PC Yo lo estoy jugando En Xbox Live Tiene un precio de 14,93 céntimos 14 euros y 93 céntimos Si no me equivoco Pero de verdad Si os gusta la acción Si queréis pasar un rato divertido Yo creo que es muy muy recomendable Yo ya he jugado a la mitad Y puedo deciros que a mi me ha encantado Pero claro Si no os gusta la ambientación Y demás No es vuestro juego Pero echadle un ojo Porque creo que lo podemos pasar bien Vale Entonces vamos a Jugar El primero Recuerdo Exacto Vamos a jugar el primero Podría jugarlo de forma seguida Pero voy a jugarlo así Para que Para que quede Tordenadito O sea que vamos A iniciar Perfecto Avilen Kansas 1910 1910 Ya se juntan los dos mundos El antiguo este y el nuevo Coches, caballos Bullhead Cabeza de toro No sé No sé No sé No creo No sé No sé No he estado aquí en muchos años Nuestro Silas Greaves Silas Greaves El antiguador Seguro 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 ¿Qué estás haciendo aquí en Abilene? Solo pasando Tengo un poco de negocio Para cuidar Bueno, señor Sería un honor Si me permitiera Puedes comprarle un bero Bueno, ya nos presentamos todos Bueno, ya nos presentamos todos No me cae bien, Jack ¿Qué es lo que está pasando con la ganga Henry Plummer? En Bannock, Montana ¿Es donde empecéis Como un bautista de bautista? Eso es lo que dice En este novel de Dime No crees Voy Episodio 1 Billy el niño La guerra del condado de Lincoln Este es épico Joder Sí señor Tío Sí señor Es un puto juegazo Eras una vez en Steining Springs Silas Grip Llegó a Abilene en 1910 Afirmando haber cabalgado con Billy el niño de joven Eras una vez en Stinking Springs Bueno Comentaros que estos capítulos son todo recuerdos de Silas De acuerdo Llegamos a ese salón Y él va contando Esta gente le va preguntando Lo reconocen De sus folletines De sus historias De que tiene un nombre Y él va contando historias Va contando historias que Modificamos En cierta manera Por los conocimientos de los folletines Y lo que piensa la gente Y lo que ocurrió de verdad Muy interesante Ya veréis Stinking Springs Stinking Springs Nuevo México 23 de diciembre De 1880 Los pájaros tío Bien Perfecto Bueno Eso de Ahora os enseño Eso de la experiencia Porque Bueno Vamos a ir poco a poco Bueno El apartado técnico es una pasada Es un cel shading Pero es un cel shading Muy 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 limpio Un color súper brillante Realmente genial Para ser un descargable Os puedo decir Que supera Vamos gráficamente A muchos juegos De 70 euros O triple A Como queráis llamar Realmente muy divertido El doblaje es una pasada La voz de este hombre Es increíble El tío que dobla A Silas Muy muy interesante No disparéis a las vacas Yo lo he intentado Son a prueba de balas Ya os lo digo Y recordaros lo de Pepitas de oro Vale Esto es Vuelve al escondite Nos marca el destino No es un map No es un camino prefijado En cierta medida Tienes cierta libertad Para encontrar los secretos Que son las pepitas de oro Que yo recomiendo Que yo recomiendo Que las busquéis Yo en mis primeras partidas Pues me tiré un poco adelante Y encontré alguna Pero yo lo voy a rejugar Este juego Porque quiero encontrarlo todo Porque como digo Dura muy poquito Dura como unas 6 horas Os lo podéis acabar En un par de tardes Sin ningún problema Y si os gusta El tema de Vaqueros De historia Pues esos pepitas Que nos cuentan un poco De la historia De cosas que ocurrieron Y tal Son muy 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 interesantes A mi me encantan O sea que como ya dije Voy a leer las Las que haya Para esa misión Y las que vayamos encontrando Mira, mira, mira Una cosa de estas Una que hay en el oeste Que se la comen las vacas Venga, va Vámonos Bueno Vuelve al escondite Perfecto Tenemos que bajar por aquí Lo vimos a alguien, ¿eh? Eso no es verdad Estamos perdiendo todo el divertido Y sacamos el arma Vale, perfecto Vamos a ver Cómo va un poco el tema Es un ¡Woohoo! Ganas experiencia Para matar enemigos Necesitas para subir de nivel Y obtener habilidades Exacto Cosa muy importante Nos dan puntos Por cada Por cada enemigo Que matamos Cómo lo hacemos Disparos a la cabeza Con estilo Con dinamita Haciendo combos Y vamos subiendo de nivel Y además Obtenemos habilidades Vamos a ver Para que lo veáis Vamos a recargar Para que lo veáis Rescata a Bill el niño Y a su banda Vale, vamos a ver Perfecto Tienes un punto de habilidad Para gastar Elige una de las tres Categorías de habilidades Y compra la habilidad De la izquierda Vale Tenemos tres Pistolero Que es por hacer dos armas Trampero Que es luchador a corta distancia Y a larga distancia Con el fusil Podemos gastar Y mejorar Los puntos como queramos Y mejorar La El tipo de ¿Cómo decirlo? El tipo de Pistolero Por decirlo de una manera Que queramos ser A mi me gustan mucho Las armas de una mano Y luego disparar a dos armas Y el fusil también La escopeta es muy brutal Pero tampoco me hace mucha gracia Importante Cuando damos vuelta A una de estas Vamos abriendo de una a otra Cuando veis que hay ahí Como un par de pistolas Vamos siguiendo armas mejoradas Y son muy importantes Ahora por ejemplo Vamos a elegir Armas dobles Usa dos revólveres a la vez Empuña dos revólveres Y mándales al infierno Curse es un revólver Mate pulsado Y Utiliza el stick Para entrar en un modo De armas dobles Venga lo cogemos Perfecto Ya lo tenemos Muy bien Y ahora Vamos a arma doble Es genial También se tarda mucho Cuesta mucho más apuntar Que Mira tenemos otro punto Si tenemos otro punto Bueno pues venga Vamos a Concentración Eso lo vamos a explicar ahora Convos más largos Vamos a explicar primero Que es concentración Y lo vamos a ver ahora Importante Esta gente suelta munición Muy importante Vale Allá arriba podemos subir ¡God damn it! Seguramente hay alguna cosilla por ahí Pero bueno Bueno vamos a entrar al rancho Vale Tu concentración se carga Al disparar a los enemigos Pulsa A para continuar Pulsa RB Para activar la concentración Entramos como en un modo Matrix ¿Sabéis lo que os quiero decir? Donde Todo se ralentiza Y podemos disparar más Mira Como de 4 Muy importante también Recargar Mis vecinos tienen que estar flipando Bueno vamos a ir a Trampero No Vamos Bueno Trampero Este es resistente Compete corto Puedo ser invencible Pero puedo resistir más Te pongo Por el último medio Una cada cuatro bales Te cortará la cota Que al alcancen Rebotarán Este es importante Vamos a ponerlo Bien Perfecto Bueno Y vamos a intentar aquí Ayudar a Bileninho Eso sí Hasta que no mejoras Bastante el tema Hay que darles Ya os lo digo Hay que darles mucho Pero bueno Poco a poco Qué chulo tío Es jodidamente chulo Vamos Vamos Bien Hay alguien por aquí Hay una llave izquierda ¿Dónde andas men? ¿Balas? Vale Al principio están todos muertos Vale Si jugáramos normal Aquí encontraríamos La primera pipita de oro Es decir Aquí encontraríamos La primera Pepita de la verdad Perdón Pepita de la verdad Que ya sabéis Que son esas cartas coleccionables Que nos van contando Hechos y demás Aquí Correspondería Que lo tengo aquí apuntado Para que vaya todo Como yo lo encontré Que seguramente A lo mejor En esta segunda vuelta Encontraré más cosillas Pero bueno La guerra del condado de Lincoln O sea que vamos a leer Que es muy interesante Guerra del condado de Lincoln Exacto La guerra del condado de Lincoln Es uno de los ejemplos Más famosos De guerra rural De la historia del oeste Las guerras rurales Se libraban por lo general A causa del derecho De pasto libre En referencia a pastos Que todos usaban Para su ganado Las disputas Solían empezar Por derechos de pasto De agua Pero en este caso Fue por el control Del comercio de textiles En el condado de Lincoln La disputa surgió De un confluto De intereses Entre las facciones Dolan Murphy Y un inglés Recién llamado John Tunstall Al principio Intentaron resolver Su disputa Con el sistema legal Pero pronto Se convirtió En una lucha Entre bandas armadas Murphy y Dolan Tenían vínculos Con la banda De John Kinney Y también Con la de Jesse Evans Conocida como Los chicos Fueron responsables De la muerte De Tunstall Por lo que provocó El principal impulso Del conflicto En el otro banto Estaban los reguladores Entre quienes estaban William Bunny Alias Billy Niño Que prometió Vengarse De los que mataron A Tunstall Los pistoleros De ambos bandos Prestaron juramento A diferentes sheriffs Por lo que Todos trabajaban Dentro de la ley Hasta cierto punto Tras la derrota De los reguladores Algunos miembros Se convirtieron En fugitivos Y como Billy Murieron de forma Prematura Y violenta Muy interesante A esto me refiero ¿Sale? Es genial Tío ¿Vale? Lo malo de esto Que al principio Tienes que dar Muchos tiros Tío Bien Perfecto Bien Cubrirse Muy importante A ver loco ¿Dónde andas? Te veo Vamos, vamos El tiempo Bala es la leche Visteis que bueno Como puedes Es una fantasmada Pero mola muchísimo Pues si tío Lo creo Muy buena Venga Necesitamos balas 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 Perfecto Bueno, hombre No eran espabilados Pero tenían Pero tenían armas Genial Vamos Ailas Muy buena Uf, que tiraco Le cayó Chaval Muy bien Perfecto Está chupando De gordo Nenes Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Vamos a echar un vistacillo Por aquí Porque A lo mejor hay alguna Quiero mirar una cosilla A ver si a lo mejor Hay alguna Pepita de la suerte Cosa que dudo Pero bueno ¿Quién sabe? No ¡Hombre! Revolver de ranger Vale Estos son revolveres Que encontramos Que mejoran Muchísimo 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 Cambiando de uno a otro El más básico es este El revolver Luego vamos encontrando Como digo Mejores Revolveres Que nos facilitan Muchísimo las cosas No veo nada más por aquí A esa casa de momento No podemos entrar Podemos entrar por la derecha Voy a ir un poco más tranqui Que de la que fui la primera vez Porque la primera vez Es que te vuelves loquísimo Venga que me cubren Bien combo Ya veis que vamos haciendo combos Tardas muchísimo En recargar al principio Tío ¿Qué pasa? Master Muy bien Vamos a mantener pulsado Y vamos a subir el nivel Vale ¿Qué tenemos aquí? Concentrado Combos más largos No dejes de matar tan rápido El mediodero de combos Se reactiva un 50% más de tiempo Encadenar combos mayores Y más largos Te da más experiencia ¿Vale? Pues venga Compramos Ya veis que es un puntazo Vola muchísimo Hay alguna cosilla por aquí Ya veis que tenemos Cierta libertad Te da por aquí a moverte Te da un poco La opción de moverte Un poquillo por ahí Tampoco Hombre Para volverse loco Pero tampoco lo necesitamos Mucho más Esta es la parte de adelante No Bueno Como ya os digo Tampoco me voy a volver Ahora loquísimo Porque como ya os digo Voy a Quiero rejugarlo Gallinas Gallinas Aquí no llegamos A ningún lado Venga Vamos adentro Vamos a ver al equipo Perfecto Dave el sucio Hombre Mira tío Uno Encontramos uno Vale Stinking Springs Pat Carret era imparable En su persecución De Billy Niño Y su banda Conocida como los cuatreros Sucesores de los reguladores Carret y su cuadrilla Le siguieron a una granja De piedra abandonada En Stinking Springs Y rodearon el edificio Junto a Billy Había un grupo de diversos De bandoleros Entre ellos estaban Top Pickett Billy Wilson Charlie Brown Y Dave el sucio Radabau Radabau se cruzó con leyendas Como Dave Mather Pat Metterson Wyattter Y Doc Holliday Murió de forma ignomiosa Puesto que primero Le dispararon Y luego le decapitó Un machete mexicano En 1886 Charlie Brown Que probablemente esquimató A Bucket Robertson En la batalla De Placid Mills No sobrevivió al sedio A Stinking Springs Ya que un disparo Le alcanzó en el pecho Al pasar junto a una ventana Los demás se rindieron Al día siguiente El 23 de diciembre De 1880 Después de que Dave el sucio Enarbolara una bandera blanca Los criminales capturados Fueron trasladados De Santa Fe Mientras que Billy Le llevaron a Lincoln A México Para ejecutarle Nunca llegaron a hacerlo Ya que el niño Protagonazó Una fuga Espectacular Muy bien Pues queda otro por ahí Vale Entra y reanute Con Billy el niño Pues venga Billy Vamos allá Vamos ahora a Billy Presentación de Billy el niño Un gran tirador 21 muertos A los 21 años Rápido como el látigo Billy el niño Es la leche Dime tío Si más o menos Vale En el hostia El fusil es muy bestia Ya os lo digo Muy bestia Cuidadito eh Ahora hay que salir fuera Hay que salir atrás Vale Explotad cabrones Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No te vi eh Bien Cabeza No, no Qué buena tío Qué buena tío Vale Tiene una Una catlin Entra los caballos Bueno Pues venga Que sea lo que Dios quiera Que bueno tío Parpadea cabrón Parpadea Venga Vamos a por los caballos Es brutal tío Es brutal Mira eh Ahora vienen estos aquí Mira tío Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Me gusta Hay alguno más No No hay ninguno más Perfecto No hay ninguno más Vamos a coger Esta Arriba Esos son como blindados Van como una especie de oscuro Pero en realidad son puertas Tío Bien, atrás Qué bestia Qué bestia tío Es impresionante tío Cómo mola tío Ir a dos pipas A dos revolveres Me lo paso Como un crío Oye, en serio Bien Nuevo nivel Perfecto Venga Vamos a subir de nivel Qué tenemos aquí A ver Recarga rápida De revólveres Recarga los revólveres En un abrir Cerrar de ojos Puedes meter Balas En el tambor de revólveres Mientras gira Acelerando La recarga En un 50% Perfecto Esto es muy importante Muy bien Vale, perfecto Ahí está el establo Pues venga Vamos a por los caballos Pitas, pitas, pitas Pitas, pitas Pitas, pitas Pitas, pitas Esto que es La parte de atrás ¿No? ¿Sí? Por aquí hay nada Algo No No hay nada No hay ningún secreto Esto es enorme Ya os digo Es muy 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 grande Tío Hombre Pero Mira Viste Si llega un momento Que te vas demasiado Del tema Pues te dicen Eh Vuelve Eh Mira tío Joder Que bueno Vale Historia real Logro desbloqueado Patrick Pat Garrett Patrick Floyd Pat Garrett Nació el 5 de junio De 1850 En Cuseta Alabama Murió el 29 de enero De 1908 De un disparo De circunstancias Desconocidas En la carretera De las cruces Nuevo México A menos de un tal Jesse Wayne Brasel Pat fue cazador De bisontes Camarero de un bar Y aduanero Pero la historia Recordará como el sheriff Que mató a Billy Y el niño Garrett y Bonnie Se reconocieron En una cantina Y durante unos tiempos Jugaron a cartas juntos Cuando nombraron sheriff A Garrett Y al gobernador Wallace Ofreció 500 dólares Por la cabeza del niño El recién nombrado agente De la ley Inició su indesorable caza A pesar de innumerables trampas Billy logró eludir la soga Pero no podía escapar Para siempre El 14 de julio De 1881 En For Summer Billy entró Probablemente desarmado En una sala En la que Pat Garrett Le esperaba en la oscuridad A la pregunta De quién es Que Billy realizó En español dos veces El sheriff contestó Con dos balas a su revólver Una alcanzó a Billy En el corazón Matándole al instante Fue enterrado En el cementerio For Summer Entre las tumbas Y sus amigos Tom O'Folibur Y Charlie Broad Mucha gente acusaría Después a Garrett De matar al niño De forma deshonrosa Acusado por esta muerte El sheriff decidió Dictar un libro La auténtica vida De Billy el niño En el que no describió Como un asesino degenerado Esa imagen perdura Hasta hoy En su leyenda Ya veis Todo mentiras Bueno Encontramos los 3 de 3 Mira Perfecto Parte muy importante Del juego Los duelos Orgulloso Apuesto Torpe Pat Garrett Que bien Haga la gallina Vale Vamos a ver Como van los duelos Bueno Lo primero Con el stick derecho Centra a tu enemigo Con RS Perfecto Tenemos que centrarlo Bien Vamos a centrarlo ahí Vamos centrándolo Él se va moviendo Vemos Centrando Llega un momento Que no vamos a poder Moverlo más Bien Vamos a la cabeza 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 Cuando tu oponente Vaya por su arma Pulsa RT Para desenfundar Apunta con RS Apunta con RS Y después pulsa RT Virgen Santa Que tirano Esto es lo que me refiero Que van cambiando la historia Como piensa la gente Por folletines Por historias Por leyendas De como fue Y como fue En realidad ¡Pam! Bueno gente Y este es solo El principio De Carlos Juárez Pistolero Vamos a dejarlo aquí Y esto es lo que ofrece Simplemente Diversión directa Adrenalina pura Un juego muy original Muy muy original Y sobre todo Muy 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 divertido Y del que Como ya he dicho Por causas técnicas Tuve que Borrar todo lo que había grabado Con otros juegos A lo mejor no lo haría Pero con este Carlos Juárez Creo que se lo merece Vamos a dejar un poco La cosilla En el sentido De que Me apetecía mucho Traer este juego Que es Diversión Directa Y cambia un poco A lo normal A lo que normalmente Vemos aquí en mi canal O sea que de verdad Un placer enorme Traer este Carlos Juárez Aquí al canal Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Súper recomendable Si podéis haceros con él Yo creo que Vamos Lo podéis pasar como niños Lo podéis pasar muy 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 bien Y lo dicho Vamos a dejar aquí El primer capítulo Como digo Cada recuerdo Cada capítulo Será un vídeo Y no os doy más la paiza Que hoy os puse finos aquí A dar a la húmeda De verdad Lo siento mucho Espero no haber sido muy pesado Pero lo dicho Muy contento de traeros este Comienzo de Les Plays Dejar en comentarios Lo que queráis Like y favoritos Os gustó Muchas gracias a todos Y nos vemos en próximos vídeos Saludos Bye Bye ¡Suscríbete al canal!